Muy buenas gente, sean bienvenidos al canal. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy estamos en otro capítulo más de Bill Whitney y continuando en donde nos quedamos la última parte. Estamos un poquito fuera de armas, sin armas. Vamos a cambiar... a ver... Vamos a cambiar este... ¿No está? Franco tirador. Nos damos un poquito, como ya dije, fuera de armas. Pero no pasa nada. Vamos a intentar a ver si logramos avanzar con lo que tenemos, ¿ok? Sean bienvenidos, les agradezco que estén aquí y pues... Adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un checkpoint. Estos pasillos lujuros, qué pedo, güey. Vale. Interesante. Llegamos donde está el bicho, el güey ese que nos matamos la última vez. Vale. 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 Vamos a echar por acá, dos más. Qué bueno que mejore la pistola. Hay que mejorarla, chicos. Eso sí, tengo que dárselo como dato importante del juego. Mejoren la pistola lo más que puedan. Porque la pistola va a ser su mejor amiga en cuanto a mejoras. Vamos a hacer más balas de... Vale, nada más dos. No pasa nada. Sí, es la zona del... Eja. Es la zona del loquero. Digo, del bicho ese. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Es bueno que tengamos balas. Y bastante por lo que veo. No pasa nada. Qué raro. Vale. Ah, Dios mío. Son dos cajitas. Esto no me gusta. Me huele a que... Sí, me huele a que van a salir dos. No pasa nada. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Masme huele a que van a salir! me siento amigo pero hoy no i i i i i i ¡Suscríbete! 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 ¿Tengo granadas? ¡No tengo! Salió muy bien. Demasiado bien para mi gusto. Y aún así me ahorré bastantes balas. Y más que nada las municiones estas. Me van a servir. Por acá me parece que quedaron balas, ¿no? Sí, acá hay balas. No usé tantas como pensé. Eso es bueno. Muy bueno. Vámonos. Sí, y yo lo vengo a destruir. No puedes dejarme aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Posley! ¡No! ¡No! ¡Ah! A parte de él está conectado. O sea, nos conectaron a todos. ¡Está bien! Uniendo, espérillo. ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 lo bueno es que esta cosa más se congela ¿cuántas garras tiene lo que chingare acá? ok, lanza granada, alguien esta pensando lo mismo que yo apuntele bien no 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 Ah, o sea, todos nos estábamos conectados con el de él. Interesante. Alguien te va a hacer push. Ahí era parte del proyecto, era obvio. Era obvio que ella era la que... ¿Otra vez? No se supone que ya estaba desconectado. Policía, ¿qué vimos? ¿Qué vimos? El doctor. Esa cosa que no sabemos qué cosa es. ¿Una bolsa? ¿Qué ves a cubo? ¿Qué ves a cubo? Ahora, la pregunta es, ¿realmente salimos? ¿Alguien? ¿Apuntó? 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 ¡Parece! 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 ¿Parece! ¿Tienes bien? ¿Hay alguien más? ¡Suscríbete! ¿Ahora seguimos conectados? Pero yo creo que ese es el final, chicos Sí, ese es el final, chicos Bueno, pues... Ahí está El final El final, final Más chingú Nos tomó... 16 horas A la puta, y morimos 63 veces Bueno, chicos, espero les haya gustado el David Whitney La verdad es que está muy bueno Me ha gustado, está... Está interesante La verdad es que hay muchas cosas que ver Hay cosas que me hicieron falta Y otras que, pues... Vamos a ver Antes de terminar este video Porque me va a quedar cortito Velos Interesante Rubik Interesante ¿El telego? Ah, cuando conectas dos Desceno recuerda de lo visto Ese sí Ese también lo vimos Ah, es el mismo Pero ya ha evolucionado Ok Grupo de cazadores Grupo de cazadores Grupo de cazadores B Grupo de cazadores C De policía Grupo de cazadores D Grupo de cazadores E Son básicamente Todos los monitos que pusieron en el juego Animales Cuchillo, granada Las armas Hay otras armas Interesantes Están interesantes Hay bastantes cosas buenas Que deja el juego para el final Pero eso ya yo creo que lo jugaré más personal Chicos y pues Hay un new game más Y este Pues nada Espero les haya gustado Si quieren que les traiga la segunda parte Déjenlo ahí abajito en los comentarios Y pues estaré leyéndolo Si les gusta Chicos ya nos hace falta poquito para que lleguemos a los 500 suscriptores De una vez les digo que Quiero hacer algo grande para Los 500, o sea no grande, grande, grande Pero algo que pueda yo dejarle a ustedes Este Nada más es que me ayuden a llegar a los 500 Esa es la única La única pega que tenemos Porque a los 400 no hice nada Precisamente porque quería hacer algo Cuando llegáramos a los 500 subs Así que La mente de Maestra de Shinjin Kami Un excelente juego Un excelente final Que deja un poco abierto el juego Para el segundo título Puesto que Deja como que se escapa Rubik Y pues a ver Que más encontramos Y pues nada Me despido Soy Bill Les agradezco nuevamente Por estar aquí conmigo Pásensela bien Échenle ganas Disfrútenla Salven a su princesa Como siempre les digo Y pues estudien mucho Nos vemos ¡Ajá! ¡Se mamó! Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ¡Ya! ¡Ajá!